Muy buenas tardes a todos, a todas. Querido Jorge, Alejo, Magda, y a todos los vecinos de la isla Maciel y de Avellaneda. La verdad es que venía pensando qué decir cuando me contaron que la idea era que cada uno de nosotros dejara alguna idea en el acto. Y hoy a la mañana con Guado, que lo perdí de vista ahora, con Alexis, con varios ministros, estuvimos inaugurando puentes, un centro de monitoreo de seguridad en Itusaingo, un centro de documentación rápida en Luján, en Jauregui. Maquinaria y recursos para caminos rurales en Giles. Y veníamos acá y pensaba qué decir cuando uno, a lo largo del día, fue como hablando y no quiere repetirse. Y le preguntaba a Jorge si estas casas que vemos acá atrás eran las de la ley. Y ustedes se preguntarán qué será eso. En el año 2015 en la Argentina separaron más de 100.000 viviendas, pero ni siquiera se dieron de baja los contratos. Quedaron ahí, latiendo, en un estado de sospecha que no probaron, pero además con viviendas sin terminar, por la mitad. Y había que resolver cómo reiniciar esos contratos. Y un día Jorge vino al Congreso y me planteó una serie de soluciones que tenían que ver con cambiar las leyes para reactivar estas viviendas que hoy se están reactivando. Y a pesar de que gran parte de la oposición no nos acompañó, pudimos hacer ley ese proyecto que nos permitía reiniciar estas y casi 100.000 viviendas en la Argentina. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué planteás esto hoy? Porque estamos a menos de un mes de tener que empezar a elegir qué congreso vamos a tener a partir de diciembre. Y entonces pensaba en los cascos amarillos que vemos hoy acá que son producto de un presupuesto y de un presidente que decidió casi triplicar la inversión pública para poner nuevamente en marcha la obra pública en la Argentina y generar 240.000 empleos nuevos en la construcción. Esos cascos amarillos los vemos acá y en cada rincón de la Argentina. Y lo veía a Sergio Palazzo sentado ahí como uno de los representantes de los trabajadores. Y pensaba que una parte, por no decir toda, la oposición durante 4 años se olvidó del impuesto a las ganancias, se olvidó de los trabajadores. Y llegamos y sin haberlo prometido en campaña, bajamos a un millón y medio de trabajadores el impuesto a las ganancias para recuperar el poder de compra. No sólo casi 90.000 bancarios, sino un millón y medio de trabajadores de todos los sectores en la Argentina. Y veía a algunos profesionales y me viene a la cabeza la ley de monotributo y haberle facilitado a 4 millones de argentinos y argentinas después de la pandemia el volver a ponerse en regla en el mercado de trabajo aliviándole el peso del Estado. Y me viene la ley que modificó el impuesto a las ganancias para las empresas, que le bajó a las pymes al 25% el impuesto a las ganancias para armar un sistema más progresivo, para salir de la regresividad. Y lo veo a máximo y me viene las 90 ciudades de la provincia, las 17 provincias argentinas donde casi 4 millones de hogares argentinos en la próxima boleta van a pagar la mitad o el 30% menos de gas. Y hay que entender que lo que estamos discutiendo es eso. Lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos para nuestros hijos. Y lo veo a Martín y te voy a usar como parte también de los argumentos para hoy porque hoy inauguramos puentes, centros de documentación, viviendas, rutas. En toda la Argentina en el último día cientos de obras nacionales y provinciales que se pudieron poner en marcha en este 2021 a pesar de la pandemia. Y alguien se tiene que preguntar pero ¿y cómo hicieron? Y ahí Martín, también hay que contarle que los que endeudaron a la Argentina y nos dejaron una deuda para las próximas 10 generaciones y que se acostumbraron a priorizar en el presupuesto el pago de intereses y no el de inversión pública. Hoy pretenden cambiándose de domicilio y escondiéndose detrás de memes y fotos tratar de engañar a la gente. Pero lo que se vota en septiembre y en noviembre es si priorizamos la inversión pública y el desarrollo argentino o si priorizamos el pago de deuda que es lo que pasó en los últimos cuatro años en la Argentina. Por eso y a pesar de que no tuvimos mayoría en diputados con un esfuerzo enorme tratamos presidente de que todos los instrumentos que necesitamos estos años este año y medio a pesar de la pandemia estuvieran. Pero necesitamos que nos ayuden porque no podemos avanzar cuando los que están enfrente en lugar de pensar en cómo ayudan al desarrollo de la Argentina piensan en cómo hacen para poner palos en la rueda para el fracaso de la Argentina y el fracaso de un gobierno. No estamos pidiendo el apoyo solo a un presidente o a un gobierno. Estamos pidiendo el respaldo a un proyecto de país. Por eso Vicky, Daniel y a cada uno de nuestros candidatos porque expresan cada metro de agua y de cloaca que estamos haciendo. Porque expresan cada vivienda que estamos poniendo en marcha. Porque expresan la idea del desarrollo productivo. Porque expresan la vuelta al trabajo en lugar o en reemplazo de los planes sociales. Porque expresan el país del desarrollo inclusivo. es que queremos acompañarlos y apoyarlos y pedirle a los argentinos no volvamos para atrás. Siempre para adelante. Para salir de la pandemia. Para volver a la vida que queremos. En septiembre y en noviembre votemos para adelante. Muchas gracias. Gracias.